Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 23 de agosto de 2022, se participó en la 28ª reunión de comandantes de unidades militares fronterizas entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el Ejército de Nicaragua, realizado en Choluteca, República de Honduras. En la reunión participaron los jefes del 1º, 2º y 6º Comando Militar Regional, acompañados por una comisión del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua y los jefes de la 101 y 110 Brigada de Infantería, jefes de unidades fronterizas subordinadas, el director de operaciones y el jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes abordaron aspectos relacionados a la agenda temática priorizada por el Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas para garantizar la seguridad de las fronteras estatales, mediante el fortalecimiento del intercambio de información y cumplimiento de patrullajes coordinados a lo largo de las zonas fronterizas entre ambos países. Asimismo, se consensuaron como objetivos la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el intercambio de información, la vigilancia y protección de las fronteras estatales, la lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, el mantenimiento de controles necesarios que garanticen la seguridad entre ambas fronteras y el fortalecimiento del control de los pasos fronterizos no habilitados, con una alta presencia militar. Los jefes y comandantes de las unidades militares fronterizas reiteraron la firme disposición de contribuir al sostenimiento de la seguridad, tranquilidad y paz en ambos países, bajo los principios de integración, cooperación y confianza, y en estricto apego a las legislaciones nacionales de cada país, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.